Este es un video especial, es un homenaje donde recordaremos a todos los caídos de Infinity War, así que este video contiene spoilers de quienes mueren, pero creo que ya todos fuimos a verla hace casi una semana del estreno de esta gran película. Muchos de estos Avengers regresarán en la próxima entrega de Avengers, que se estrenará el próximo año, pero ese no es el punto, el punto es que hoy recordaremos a todos los Avengers caídos en Infinity War, contra el titán loco Thanos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.